... ¿Qué tal, cómo están? Aquí comienza el programa Encuentros. Estamos a sólo unos días de que celebremos en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros queremos aprovechar aquí en Encuentros para reflexionar y también para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y en ámbitos también como el de la Iglesia. Además, en nuestro repaso semanal a la actualidad de la Iglesia en Valencia, hoy les vamos a hablar de cómo se celebró la apertura de la que ya es la cuarta capilla de adoración ecuarística perpetua que hay en la Archidiócesis de Valencia. En este caso fue inaugurada en la localidad de Catarroja. Veremos cómo se celebró esa jornada y veremos también algunos testimonios de personas voluntarias que ya se han ofrecido para cubrir los turnos de esa capilla de adoración ecuarística. Unos testimonios muy interesantes, ahora enseguida lo veremos y que merece la pena de ver. Así que tenemos por delante 30 minutos. A partir de ahora les invitamos a que nos acompañen aquí en la 8 Mediterráneo, en este nuestro encuentro de hoy. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues como decimos, este próximo jueves, día 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Es una celebración civil, no es eclesiástica, pero la Iglesia, a través de muchas instituciones, se suma a ella para reivindicar justamente el valor y el papel de la mujer. Por ejemplo, aquí, en la Archidiócesis de Valencia, este mismo día, sábado, día 3, se va a celebrar una jornada organizada por el Foro de Laicos del Arzobispado de Valencia y por la Coordinadora Femenina de ese Foro de Laicos. Una jornada que girará en torno al tema de la mujer impulsora de una nueva cultura. Y por su parte, el Movimiento de Acción Católica de las Mujeres Trabajadoras Cristianas ha hecho ya público un manifiesto como tipo de la Jornada de la Mujer de este año, en el que, entre otras cosas, recuerdan la situación de las mujeres a quienes la vida les ha negado el derecho de ser ellas mismas. Son, como decimos, muchas las instituciones, también diocesanas, de aquí de la Iglesia en Valencia, que se dedican a reflexionar y a poner en valor a la mujer. Entre otras, por ejemplo, también la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, a través de organismos como, por ejemplo, su Cátedra de la Mujer, dedicada, en este caso, a Teresa Gallifa y a Teresa de Calcuta, y también a través del Instituto Universitario de Investigación Socioeducativa Francisco Ferrer Luján. Bien, pues nosotros tenemos aquí, en el pató de encuentros, a dos representantes de estas instituciones, de la UCV, de la Universidad Católica de Valencia, para hablar del tema de la mujer. Por una parte, Mar Sánchez Marchori, directora de la Cátedra de la Mujer, Teresa Gallifa y Teresa de Calcuta, también presidenta de la Asociación de Profesionales y Empresarias Católicas de Valencia y directora del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa. Mar, buenos días, bienvenida, y gracias por estar un año más con nosotros en este día. Un placer, y aunque parezca que es una respuesta hecha, no lo es. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y contigo. Pues igualmente, y tenemos aquí también a nuestra derecha a Esther Moreno, que en este caso es secretaria académica de la Cátedra de la Mujer, de la UCV, además de directora del Instituto Universitario de Investigación Socioeducativa Francisco Ferrer Luján. Y además de todo esto, Mar y Esther, ambas casadas, cinco hijos por una parte, Esther dos hijos, lo cual también es muy importante para lo que vamos a hablar en los próximos minutos, porque estamos hablando de la mujer, de la mujer trabajadora, pero de la mujer también que está en casa. Es un día para reivindicar los derechos de la mujer, para recordar la importancia capital, crucial, que tiene en todos los ámbitos, no solo en el mundo familiar, sino también en el social y en cualquier ámbito donde haya una labor humana que desarrollar. En este caso, Mar, ¿cuál sería el mensaje más importante que quisiera hacer sonar la Cátedra de la Mujer, de la UCV, en este día en el que podemos decir tantísimas cosas y que vamos a escuchar en los próximos días tantas cosas en torno a la mujer? ¿Cuál es el mensaje, en tu opinión, y desde la Cátedra de la Mujer, querrías hacer resonar con mayor fuerza? Es difícil un solo mensaje. De hecho, en los objetivos de la Cátedra aparecen varios mensajes que nos servirían para lo que estamos hablando del día 8. Pero yo creo que reconocer la dignidad de la mujer a la luz de la doctrina social de la Iglesia y desde esa dignidad aprender la mujer a respetarse, a quererse, a sentirse querida y como tal también a pedir a los demás el derecho que tiene a ser querida. Que esto quiere decir que en esta sociedad hay veces que la mujer se vende, hay veces que la mujer no se da valor a ella misma y desde ahí aparece la violencia machista, desde ahí aparece a veces la aceptación de la brecha salarial, aparecen también los problemas en cuanto a la inmigración, aparecen una serie de temas que en este día se quieren reivindicar. Pero esto es algo que la Iglesia lo lleva diciendo desde siempre dando valor a la mujer. Con lo cual yo creo que lo más importante es que la mujer sea capaz de ver y verse en la dignidad que tiene. Porque desde ahí todo lo demás fluye. En tu caso, Esther, ¿qué resaltarías de esta jornada, el Día Internacional de la Mujer, de todo lo que se puede decir, ¿con qué te quedarías? Con la mujer. Como tal. Me quedaría con la mujer en mayúsculas, con lo que la mujer representa, con lo que la mujer es capaz de dar a la sociedad y con que eso que es capaz de dar a la sociedad sea de alguna forma más visible cada día y más reconocido. Yo digo que se escuchan muchas voces y que en los próximos días vamos a escuchar mensajes muy distintos, todos bien intencionados, pero algunos de ellos muy distintos, unos de otros a veces incluso casi antagónicos, o que se contradicen unos a otros. Hay, por ejemplo, una palabra hoy mágica que es el tema de la igualdad y que depende quién la invoque, pues la invoca de una manera o la invoca de otra. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en reivindicar la igualdad también para las mujeres, hombre-mujer, sobre todo en cuanto a su dignidad, evidente, a la misma altura y en pie de igualdad con el hombre, también, por supuesto, en cuanto a derechos. Pero hay también quien tiene un concepto de la igualdad un poco más amplio, que parece que más que una igualdad es un igualitarismo y que de alguna manera se quiere poner a la mujer un poco masculinizarla de alguna manera, intentar eliminar incluso las diferencias naturales también que tenemos entre unos y otros. En este caso, la cátedra de la mujer, ¿qué concepto de igualdad es el que maneja? Desde luego no el concepto de igualdad que hay ahora de pactos, sino un concepto de igualdad en el que el hombre y mujer, en este caso, por ende son los dos seres que se van uno al otro. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que hombres y mujeres parece que están haciendo una pugna por el empoderamiento, que es una palabra que no nos gusta nada, porque empoderar es como ir hacia el otro, no nos gusta, nos gusta el ir los dos hacia un camino común. Sí nos gusta el reconocerse uno en el otro como compañeros, sí nos gusta el aprender con interés a saber qué te interesa a ti o a mí para poder quererte de esta manera o trabajar junto contigo de esta manera. Decíamos que no nos interesan los pactos porque hemos observado que hay una forma de amar ahora, que es una forma de amar que parece mercantil. Tú me das tanto, yo te doy tanto. Y pensamos que esa no es la manera, desde luego, de ser felices. Entonces nos interesa esta manera de igualdad. Yo llevaba aquí una chapita, como decías, que hay diferentes maneras de que me dieron ayer en el Ayuntamiento de Valencia, en el Consejo Municipal de la Dona. Entonces me pareció bien porque decía cambiemos por la igualdad. Está bien, todos queremos caminar por la igualdad, pero es verdad que el concepto de igualdad no es el mismo. Yo creo que para nosotras la igualdad es de nivel alto, una igualdad top, en la que tú eres importante, con lo cual voy a procurar que estés bien y yo lo soy para ti y ahí busco que seamos iguales, no de otra manera. Está claro que no es una relación de litigio, de conflicto entre el hombre y la mujer y que a veces es cierto que con palabras como empoderamiento, por ejemplo, se puede un poco uno dirigirse sin querer hacia esa dirección, también a través del propio lenguaje. Esther ha nombrado antes en Mar temas que son graves y que tenemos que resolver en la sociedad, por ejemplo, esa brecha salarial, ahora mismo, pues los hombres estamos cobrando un 30% más del salario que en la mujer, estamos más en cargos directivos en una mayor proporción, en mucha mayor proporción que las mujeres, son cosas evidentemente injustas, por no hablar del tema de los abusos sexuales o de la violencia de los hombres contra las mujeres, pero más allá de las leyes que se puedan crear ad hoc para intentar atajar estas situaciones, ¿cuál es la visión que se tiene desde la universidad de los problemas de fondo que generan al final este tipo de situaciones y cómo podemos resolverlas, quizás, no sé, a través de la educación, más allá incluso de las leyes puntuales? Yo creo que las leyes son importantes porque marcan una obligación inexorable, tenemos que cumplirlas, pero para poder cumplirlas yo creo que hace falta un componente educacional muy importante que hay que trabajarlo y hay que trabajarlo desde el principio. Cierto es que yo pertenezco a una institución en la que no se produce esa situación, yo tengo en mi institución una rectora y no tengo un rector en este momento, tengo una decana y no tengo a un decano y tengo acompañadas directas de departamento y es decir, esa situación no se nos produce, pero sí que es cierto que en la sociedad en general muchas ocasiones encontramos situaciones así y que son bastante normalizadas, entonces yo creo que esto debe desarrollarse a partir de una educación, de una formación, de ir adquiriendo roles, ir asociando roles a la mujer que posiblemente no tenía anteriormente para los cuales es muy válida y que esos roles sean reconocidos con naturalidad. Para conseguir esa naturalidad evidentemente hace falta una formación, una educación desde el principio. La educación juega un papel muy importante en este momento para solucionar todo aquello que va asociado a esa diferencia hombre-mujer. Hablamos antes de cargos importantes dentro de, por ejemplo, en este caso la Universidad Católica de Valencia dentro de lo que es el gobierno de esta institución. También en toda la archidiócesis de Valencia pues cada vez se nota más la incorporación de las mujeres a cargos importantes, directivos, donde hay una toma de decisiones. En la Santa Sede también, yo creo que en la Iglesia Universal, pero por ejemplo en el núcleo, en Roma, pues también estamos viendo que cada vez hay más mujeres en cargos importantes. Vosotras dos creo que habéis estado además recientemente en Roma y habéis podido ser testigos de ello, de primera mano. Hemos estado en dos o tres ocasiones invitados por el Dicasterio de Cultura, dentro de ellos el consejo que hay sobre la mujer. Aquí estamos viendo con el Cardenal Rabasi creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que disfrutamos muchísimo, aprendimos mucho. Había un congreso que la mayoría eran cardenales y luego un grupo de mujeres y fue muy divertido hablar con ellos y también las anécdotas, pero a veces fue muy profundo ver que estábamos con los cardenales, la sabiduría que ellos tenían, el respeto y el cariño hacia nosotras. Estuvimos con el Papa, Francisco, se habló mucho del tema de la conciliación, de la inteligencia artificial, del tema del respeto hacia la mujer, una gran preocupación sobre el tema de la violencia hacia la mujer y entonces pudimos ver en primera línea cómo la iglesia es cierto que sí que ha creado una institución que además somos las únicas españolas que hemos podido tener el honor de estar allí desde la cátedra y que hay una parte que está investigando, una parte, un grupo de mujeres y otro grupo que están como más en activo buscando soluciones pero seriamente y yo creo que van a dar frutos seguro la iglesia estamos ahí también nosotras intentando aportar una pequeña o un pequeño porque como decía Esther yo creo que la educación es muy importante pero desde pequeños el problema es que a veces los padres queriendo hacerlo no saben y entonces el tener la libertad de poder pedir ayuda tanto en las parroquias como algunos movimientos que puedan asesorarles porque a veces el padre o la madre sí que quiere reforzar lo que es la masculinidad o la feminidad de los hijos y no sabe hacerlo bien cuando el niño viene y te dice lo que un compañero ha comentado o una compañera estamos en un momento difícil pero en cualquier caso el ayudarles a quererse como son y ayudarles a dar valor a lo que a como son a lo que ellos son si me permites porque yo creo que esto que has preguntado es muy interesante y yo quisiera redondar un poquito más con lo que ha comentado Omar evidentemente fuimos a esta reunión hemos estado ya con la edicación de la cultura en tres ocasiones diferentes porque nos convocan a reuniones y vamos como cátedra de la mujer de la Universidad Católica de Valencia pero en esta ocasión yo creo que salimos bastante impactadas tanto Omar como yo de esta jornada donde estaba la fotografía correspondía a la fotografía que habéis mostrado porque se trataba de una reunión de alto nivel en el Dicasteo de la Cultura que está dirigido por el Cardenal Rabasi y que era una sesión de las que ellos habitualmente tienen durante el año en la que el Cardenal se empeñó en que la mujer en la consulta femenina recientemente creada en el mes de marzo del año pasado estuviese presente y que de buena fuerza de alguna forma se nos oyese ellos se organizaban en sesiones de trabajo y nos permitían reunirnos en las sesiones de trabajo de los miembros de la cultura y los miembros asesores del Consejo de la Cultura con lo cual es que esto es muy importante y no contento con esto que el Cardenal Rabasi quiso también que estuviésemos junto a ellos en la audiencia del Papa es decir es una una puesta en valor al papel de la mujer y a lo que la mujer pueda aportar a la Iglesia yo creo que esta ocasión hay que dejarla pasar por alto porque es muy importante entender que la Iglesia no está ajena sino que está formando parte del mundo y quiere escuchar también lo que la mujer necesita manifestar así es nos queda solo un minuto es muy poco tiempo pero tenemos dos cosas que yo quisiera que tocáramos aunque fuera mínimamente por una parte Esther es ese proyecto que tenéis en marcha en el instituto que diriges en la UCV el Instituto Valenciano del Instituto de Investigación Socioeducativa Francisco Ferrar Luján un proyecto a favor de las mujeres en este caso de la Amazonía de Perú cuéntanoslo aunque sea en titulares en 15 segundos es un proyecto que se llama Proyecto Mujer de Igual a Igual es un proyecto que está subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia en los concursos públicos que hace de propuestas para proyectos de cooperación y que lo que está haciendo este proyecto es incidir para poder dar formación valor y dignidad a la mujer que vive en la selva peruana y que además es una mujer que se dedica a tareas agrícolas con muy pocos recursos y con unas condiciones de vida muy duras porque el ambiente en el que vive es muy hostil y porque además la sociedad en la que vive es muy dura también entonces vamos a echar una pequeña mano vamos a poner alguna semilla para comenzar a cambiar también con ellos una visión distinta de lo que es el mundo y de lo que es la mujer en el mundo Y Mar tenemos que felicitarla porque acaba de ser doctora con una tesis justamente sobre la mujer que habla sobre la educación familiar lo importante que es en el desarrollo ulterior posterior profesional de las mujeres Ha sido una tesis bueno para mí apasionante el tema como bien has dicho era como la educación influye e incide en el espíritu de la mujer emprendedora y además he querido sacar a la luz a Isabel Jiménez Millé y después de elegirla entre un grupo de mujeres que fue no digo al azar fue eligiendo mujeres extraordinarias de la primera parte del siglo XX y entonces después de elegirla y estar trabajando ver que una mujer erudita que hablaba seis idiomas que fue la primera bibliotecaria de España que no le dejaban firmar lo que escribía bueno después de todo esto bueno coincide que es la hermana de mi abuela entonces para mí fue algo coincidencia sí porque yo no tengo no tengo información de mi familia materna por circunstancias y entonces no lo sabía me enteré entonces ya me indagué con mi tía que queda que tiene 96 años y bueno ha sido para mí maravilloso una tesis muy interesante que demuestra una vez más como la familia influye tanto en la actitud hacia la propia vida bueno tenemos que quedar otro día para hablar más de Isabel y Millet de aquel proyecto fantástico de la UCV en el Perú de momento lo tenemos que dejar aquí pero os agradezco mucho la presencia en esta jornada tan importante en las previas en las vísperas de este Día Internacional de la Mujer tanto a Ester Moreno como a Mar Sánchez muchas gracias por habernos acompañado aquí en estos minutos gracias a vosotros gracias a ti bien pues nosotros vamos a continuar en encuentros y ahora vamos a conocer cómo se celebró en la localidad de Catarroja la inauguración de la que ya es la cuarta capilla de adoración ecuarística perpetua con que cuenta la archidiócesis de Valencia fue inaugurada el pasado domingo por el arzobispo de Valencia el cardenal Antonio Cañizares está situada la capilla en la parroquia María Madre de la Iglesia de Catarroja su inauguración tuvo lugar tras la celebración de una misa oficiada por el arzobispo en la parroquia hermana vecina de Nuestra Señora del Pilar desde la propia parroquia el cardenal llevó el Santísimo Bajo Palio en una solena procesión hasta la capilla por las calles de la localidad en su homilía el cardenal Antonio Cañizares invitó a acoger a Dios en el silencio de la adoración para después decir a la gente lo que hemos escuchado de él en ese momento de intimidad esta capilla de adoración ecuarística perpetua de Catarroja como decimos es la cuarta en Valencia después de la de Gandía Alcira y la parroquia de San Martín en Valencia son en total 270 voluntarios adoradores los que cubren los turnos de adoración ecuarística en la capilla de Catarroja y son voluntarios que no solo proceden de esa localidad sino también de poblaciones próximas como Alfafar si ya se David y Picasen Alcácer Benetúcer o Alval entre otras Amor por siempre allí Dios el amor Estando en San Martín me operaron de cáncer entonces no podía ir porque el turno mío era de 5 a 6 de la mañana entonces al tener que darme quimio y todo no pude ir cuando ofrecieron apuntarme aquí me vino muy bien me ha venido de cine es un regalo porque yo digo que soy una mimada de Dios y Dios en cada momento me va solucionando las cosas ahora hubiera sido un problema porque no puedo conducir ir a San Martín entonces la he puesto en Catarroja y soy una privilegiada y lo segundo es ¿qué significa para usted? para mí es mucho que es un poco lo que le mueve aquí a ver para mí es mucho yo sin Dios no sería nada la adoración ecuarística es mucho porque una hora que esté aunque en casa rezas y todo o en la ecuaristía cuando vas a misa no es lo mismo una hora del tú a tú del estar con él es distinto totalmente estar una hora solo es llenarte para toda la semana para mí significa muchísimo y eso es lo que me ha ayudado y me está ayudando a ir superando cada bache que voy teniendo empezamos hace unos años con nuestra conversión cristiana y hemos ido descubriendo la necesidad de estar en esa intimidad con el Señor encontramos en en esa en esa primera idea que hubo de de hacer esta capilla nos encontramos mucha gente ilusionada con esto que se iba a dar y bueno vivimos muy intensamente todo este tiempo esto esto ya marca ese ese principio de de mucha más emoción al saber que vamos a pasar y vamos a tener esa intimidad con el Señor un tiempo solo para nosotros estar allí con él contemplándolo adorándolo y y y conversando de una manera muy 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 íntima con él eso nos agranda la fe nos ayuda a aumentar nuestra fe a fortalecernos porque sabemos que saliendo de esa puerta nuevamente nos encontramos con las batallas que tiene el mundo para nosotros cuando nos enteramos que que iba a estar expuesto el santísimo aquí yo no vamos es que no lo pensé en ningún momento y y dije yo me apunto y además me apunté dos horas en días diferentes y enseguida le dije a las niñas porque la oración de los niños esa intimidad de los niños con el Señor si desde pequeñitos ellos pueden ir disfrutando de lo que es estar con el Señor vamos a ir educando su fe y a lo largo de su vida ellos se van a encontrarse con muchos momentos que son difíciles pero siempre si tú tienes al Señor a tu lado todo lo puedes y para eso hace falta oración y lastimosamente el ritmo de vida que llevamos por más que tú quieras por más que tú pongas de tu parte muchas veces el cansancio te vence las responsabilidades te engullen y yo lo pensaba esta mañana digo es que nosotros vamos por agenda ¿no? a tal hora tal a tal hora tal y el Señor dice bueno pues si tu vida es por agenda yo me yo me meto en tu vida en tu agenda y tienes ese momento en el que en el cual es para mí y así seguro que que vas a venir y es un momento para ti y para él yo desde mi primer momento lo he visto como un regalo como un regalo que el Señor me hacía y personalmente a mí me hace muchísima falta para eso ¿no? para poder luego afrontar la vida de una manera cristiana y ellas están en el buen pastor en la catequesis del buen pastor y están para para vivirlo para vivir la vida con fe y en cuanto les dije Hanna enseguida dijo yo sí yo sí yo sí y Daniela dijo pues yo también y aquí están y y yo la verdad es que estoy encantada de que ellas puedan desde tan pequeñas tener esa experiencia tan intensa y que ojalá pues yo hubiera podido vivirla cuando ella cuando tenía su edad ¿no? pues me ha apuntado para estar un momento sola con el Señor y poder contarle los momentos difíciles para que me ayude pues porque yo en casa no hay a veces que me porto un poco mal y hay a veces que me porto un poco bien entonces yo quiero hacerles felices a mis padres viniendo aquí una hora y diciéndole al Señor que me ayude buenas tardes nos hemos apuntado como adoradores a un turno de adoración en Cata Roja porque somos católicos practicantes y queremos rezar mucho por el pueblo por la diócesis y por todo el mundo y a través de la comunión de los santos con nuestras obras y con nuestras oraciones oraciones de gratitud oraciones de intercesión oraciones de intercesión pues podemos hacer mucho bien pues me ha apuntado porque me he sentido desde el principio llamada a esto a ver a estar en silencio con el Señor vine a la primera reunión desde el principio escuché que era un don de Dios ser adorador y a mí me llegó al corazón verdaderamente al adorador se le invita a poder rezar a poder llevar a acercar a Dios al hombre sobre todo a ser testimonio anunciarlo en tu vida en la familia en el trabajo invito a todos a que tengáis esta experiencia en vuestra vida porque entras en el silencio y eres tú y Dios yo me he apuntado por ilusión por ilusión de un encuentro un encuentro cercano con Cristo con Cristo digamos un poco el parar el bullicio del día a día del trabajo del estrés y estar con el Señor no es una cosa que he hecho nunca pero me hace ilusión la verdad la motivación ha sido el encuentro directo con el Señor porque bueno he tenido experiencias de anteriores encuentros pero como como he ido he rezado un poco pero así estar una hora orando nunca nunca he tenido esa experiencia y la verdad es que esta oportunidad ha sido un regalo de Dios y encima en Catarroja en nuestro pueblo ha sido una bendición yo ahora como ocho años yo era atea completamente atea me convertí a raíz de encuentros con otra gente bueno en movimientos de jóvenes luego estuve conviviendo con monjas la verdad es que he tenido varios encuentros y siempre ha aparecido el Santísimo y algún encuentro que ha convertido un poco parte de mi alma y estos pequeños encuentros han sido los que bueno con el Señor con el Santísimo han sido los que me han ido convirtiendo y hacer una conversión total primero fue bueno conocer a mi marido que sí que bueno era creyente cuando éramos novios y la verdad es que yo atacaba la iglesia y él nunca nunca me decía nada siempre me respetaba y me amaba como era y ver un ejemplo de persona que me amaba como yo era ya era en sí y era un regalo para mí y a partir de ahí fui dándome cuenta que ahí estaba Dios bueno que testimonios más bonitos no es la belleza de la adoración ecuarística muchas gracias a todos los que han participado y han querido ofrecernos esos testimonios nosotros con ellos llegamos por hoy al final de este tiempo de encuentros volveremos si Dios quiere la semana que viene el próximo sábado hasta entonces les deseamos que pasen un feliz fin de semana adiós y el próximo sábado de la tarde Gracias.